Música Tenemos una área de seis manzanas de cuatro parcelas son las que nosotros tenemos trabajando es un grupo colectivo familiar hijos y padres hemos sabido venir manejándolos desde inicio que iniciamos formándolos los hijos en el trabajo en los cultivos y hemos tenido el éxito después de que los hijos las familias nunca hemos tenido la necesidad de andar buscando digamos empleo sino que de todo de todo lo que nosotros cultivamos y producimos de eso lo hemos alimentado el sustento el sustento básico de todo proviniendo desde el calzado el vestuario la comida todo hemos acomodado entre la propiedad diferentes rubros diferentes cultivos diversificando lo que es la producción y los cultivos de diferentes variedades de cultivos en lo básico frijol maíz quequiz queyuca pipián ayote bueno y la piña el café la pitaya los cítricos aguacate cítrico entonces todos hemos diversificado lo que es la propiedad y de esa manera pues hemos venido desarrollándolos y manteniéndolos a la vez sino que tenemos una finca orgánica todo lo que cultivamos es orgánico para hacerle darle buen uso cuanto al consumidor como nosotros mismos porque de lo mismo que nosotros consumimos también lo que llevamos a los mercados que lo lo agarra el consumidor entonces nosotros los aseguramos de que por lo menos tengamos un buen producto y estamos llevando por lo menos aquí los hijos y amigos de los hijos pues que tienen ahí un grupo ellos de emprendedores que están aprendiendo a hacer sus propios insumos y a la vez lo estamos utilizando nosotros también para ver mejores resultados y tener mejores niveles de producción tenemos una área de dos manzanas y media de pitaya donde en esas dos manzanas y media nosotros tenemos de diferentes variedades de pitaya como tenemos la criolla primero tenemos la orejona la verde lisa tenemos la lisa blanca tenemos pitaya plátana tenemos pitaya rosa tenemos pitaya china de la sinespina la pitaya dragón que nosotros le nombramos y la cultivamos de esta manera donde tenemos un nivel de producción de aproximadamente unas 150 unidades por planta esas 150 unidades por planta nosotros las obtenemos en el trayecto de digamos de seis meses de los seis meses de invierno que la pitaya es productiva comenzando de mayo hasta octubre entonces los seis meses de invierno la pitaya se mantiene activa con la cosecha entonces nosotros la comercializamos a través de 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 la empresa Buque Agro que los ha estado apoyando en lo que el desarrollo de exportación de comercio para nosotros poder tener el acceso de 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 distribuir el producto de la pitaya es una área de unas cuatro manzanas de piña sólo lo que es piña entonces eso nosotros lo mantenemos de una forma este que podamos digamos estabilizar lo que son las cosechas cuando inducimos cosechas hacemos una programación de de cinco mil de diez mil y así lo llevamos en escala para tener producción en todos los meses en todos los meses que tengamos producción de piña porque si nosotros no la programamos la piña entonces ella se para natural y toda hay a un solo tiempo entonces ahí es donde vienen las pérdidas porque se ella se se reproduce en cantidad y y no podemos controlar el mercado enseguida entonces pero cuando nosotros este la programamos nosotros llevamos esa programación y podemos ir sacando mes a mes en intervalos de días bueno aquí estamos en una área de café nosotros tenemos una área de dos manzanas y media de café y la tenemos cultivada